Y Cartagena participa en un proyecto europeo para reducir los niveles urbanos de contaminación. Entre las propuestas destaca crear más zonas de sombra que inviten a los ciudadanos a caminar. Esta es una de las conclusiones que ha salido del programa europeo en el que participa la ciudad portuaria junto con otros municipios de la región y de países como Portugal o Letonia. El proyecto pretende que los cartageneros hagan sus desplazamientos por la ciudad a pie, una forma más barata y que contamina menos ya que evita la emisión de partículas de CO2. Se vean persuadidos de andar a pie o utilizar el transporte público y no tomar necesariamente los coches para andar esas mismas calles que están mejor adaptadas, con cubiertas verdes, con árboles autóctonos de la zona para dar ese sombraje, ese ambiente más suave en los momentos en los que hay, como es aquí la ciudad de Cartagena. Pero para ello las administraciones públicas tienen que poner de su parte, peautonalizando calles, fomentando el transporte público o, como en el caso de Cartagena, creando zonas de sombraje o pérgolas con cubierta vegetal. El consistorio ya estudia los deberes que este programa europeo les ha puesto. De coger una parte dentro del municipio, coger un pueblo, coger un barrio o una zona del casco de la ciudad y hacer una experiencia piloto, pues todo lo que podría suponer ese cambio climático y en el tema de las pérgolas poder adaptarla. La ciudad no tiene plazos para comenzar con esta experiencia piloto, pero si bien la estrategia está dentro del Acuerdo 2020 del Pacto de Alcaldes que combate, desde el ámbito urbano, el cambio climático. Gracias. 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 Gracias.